El Santo del Día Nació en el año 1515 el 28 de marzo en Ávila, España En una familia noble Al casarse su hermana María Que hacía de madre al resto de los hermanos Teresa fue internada en un convento de monjas Tenía 16 años Se hizo carmelita y pensó en introducir en el monasterio Mayor religiosidad y austeridad Con el consejo de San Francisco de Borja Y San Pedro de Alcántara Y con la oposición de los carmelitas Y de toda la jerarquía eclesiástica Funda su primer convento, el de San José Santa Teresa tenía una personalidad impactante Mujer de empuje Audaz, soñadora Apóstol y cansable Mística y doctora de la iglesia Primera a la que se le confirió tan alto honor Escritora, poeta Ha logrado que su vida y obra Que mantiene su frescura original Prosiga en lo alto de este podio de santidad Hace el año 1562 Vivió la experiencia mística de la transverberación De igual forma En otras de las visiones Le fue dado a contemplar el infierno Fue tan terrible que Determinó el rigor de su entrega Y emprendió la reforma carmelitana Tenía 40 años Y Dios iba marcándole el camino Que debía seguir San Juan de la Cruz se unió A su empeño La reforma no fue fácil Luchó y viajó A pesar de su precaria salud Escribió con un estilo vivo y directo No por recreación literaria Sino siempre pensando en el provecho de sus monjas A pesar de su frágil salud Tenía un potente temperamento Y no se dejaba amilanar Menos aún cuando se trataba de Cristo Así que acudió a los altos estamentos Se codeó con reyes y nobleza Fue donde hizo falta Y se entregó en cuerpo y alma A tutelar y enriquecer espiritualmente Las fundaciones con las que regó España Todas nacieron a impulso del mismo Dios Que las inspiraba Era una excepcional formadora Tenía alma misionera Lloró amargamente pensando en las necesidades apostólicas Que había en tierras americanas Donde hubiera querido ir Plasmó sus experiencias místicas En obras maestras imprescindibles Para alumbrar el itinerario espiritual Como el camino de la perfección Pensamientos sobre el amor de Dios Y el castillo interior Obras que no vio publicadas en vida Murió en Alba de Tormes El día 4 de octubre del año 1582 El papa Gregorio XV La canonizó el día 12 de marzo del año 1622 Y el papa San Pablo VI La declaró doctora de la iglesia El día 27 de septiembre del año 1970 Hoy también la iglesia recuerda A Santa Aureliana de Estrasburgo Santa Magdalena de Nagasaki Beato Gonzalo de Lagos Beata Elizabeth de Joven Ese digeridores de laape Ojo tapata el tudor ¡Gracias!